Vamos de Boca-River, vaquita. Cuarto partido. Cuarto partido. En un mes, River y Boca, Boca y River van a jugar el Superclásico de la República Argentina cuatro veces en 30 días. Ellas jugaron el primero, el último domingo en la Bombonera ganó Boca 2 a 0, ahora vienen los dos que son eliminatorias, octavos de final de la Copa Libertadores de América y después se va a jugar el 9 de junio en Córdoba. Y como mucha gente le pregunta a mi amiga y compañera Ivana Martín en la línea vecino del show cuándo se vende la entrada, qué pasa con River y Boca, bueno, este partido es organizado. Por la Liga Cordobesa de Fútbol a través de una iniciativa de Emeterio Rufino Farías que es el presidente de la Liga y también del sponsor del banco que sponsoriza tanto a River como a Boca. Se ponen en venta las entradas, el cuarto Superclásico en un mes se va a jugar el 9 de junio a las 7 de la tarde en el Mario Alberto Kempes. Y este es el precio de las localidades para ese juego, bastante saladita pero seguramente mucha gente del interior, mucha gente de Córdoba, mucha gente de provincias vecinas que no obtienen la chance de ir a ver a River o a Boca a la capital federal y seguramente se vendrán a Córdoba para presenciar este juego amistoso. La Popular, Willington y la Platea Ardines es el sector destinado a la gente a River. 250 pesos el boleto popular y 400 manguitos la Platea Ardines. Por eso digo, bastante saladitas las entradas, pero bueno, la gente seguramente hace un esfuerzo para ver un espectáculo muy bueno. Y el mismo precio, pero el sector Artime y el sector Gasparini para la hinchada de Boca que venga de distintos sectores de la República Argentina. Reiteramos, cuarto juego en un mes, 9 de junio River y Boca en el Mario Alberto Kempes. Bueno, muy bien, gracias Vaquita.